Bien, hola que tal madridista, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar de unas palabritas de Bellingham, jugador que es una prioridad como fichaje para el Real Madrid en 2023, para que pueda ser un presente y futuro de Real Madrid, para que sea un nuevo sustituto un poco de Kroos y Osmodric, pero claro sabemos que Liverpool también está bastante cerca con ese fichaje, también parece ser que están acercándose a unos cuantos equipos ingleses así que va a ser un fichaje bastante complicado, pero vamos con la noticia porque ha hablado en The Zone un poquito de una leyenda blanca que es ni más ni menos que Zidane, que es un jugador y entrenador que ha hecho historia en el Real Madrid por diversos motivos, que yo creo que todos los madridistas ya sabemos de memoria cuáles son esos motivos por lo que es una leyenda del Real Madrid y ha dicho que no puede dejar de ver vídeos de Zidane en el Real Madrid, lo cual siempre es una especie de indirecta de oye que jugador como he visto yo del Real Madrid y justamente el jugador sabe que uno de los grandes candidatos para ficharlo es el Real Madrid y justamente suelta estas palabras pues siempre es un poco indirecta a ver si bueno puede sonar un poco la flota y seguramente me imagino como cualquier jugador del mundo, el Real Madrid le gusta bastante como podría ser su nuevo equipo en el futuro, sobre todo para salir del Bundesliga Dortmund, que es un buen equipo pero yo creo que ya está un poco estancado ahí y necesita un equipo un poco más grande que el equipo alemán, así que veremos qué pasa con él en el verano 2023 porque parece ser que va a ser uno de esos nombres que va a sonar mucho durante ese verano.